m son las 5 y 55 de la tarde y estamos completamente en vivo hoy hoy es miércoles miércoles 3 de enero oiga me viene probado y es cortito es cortito pero oiga me viene lo que les voy a decir les tengo un chisme de un canal de televisión les tengo que que a lo que oye una atrocidad lo que ha pasado con esto del tren urbano ya emito voy con eso en adición oígame bien en adición tengo dos anuncios que presentarles así que manténgase en sintonía oígame bien lo que le voy a le voy a contar el chisme de un canal de televisión que pues yo voy a mencionar el canal de televisión yo no voy a decirles de qué programa pero ustedes lleguen a sus propias conclusiones oígame bien lo que les voy a decir en el pasado fin de semana hubo un party una actividad privada en una casa privada de una persona que trabaja en guapa televisión oiga esto esto está tremendo aparente y alegadamente invitaron a una persona que la antes elaboraba en dicho canal y fueron varias personas bien chévere y todo estuvo muy ameno llegue el momento que aparente y alegadamente una persona una de las personas que la dama que trabajó en ese canal se emborrachó oígame lo que les voy a decir empezó a despotricar allí de la productora de guapa que me cuentan que aparente y alegadamente la persona estaba borracha eso fue el 31 de diciembre de diciembre despedida de años están despidiendo el año en una casa de una persona que trabaja en guapa televisión aparente alegadamente oiga bien aparentemente la persona después pues aparentemente parece que saluda a la productora le habla abraza le da muchos besitos de este estilo otro pero señoras y señores dicen que sostuvo que ha dicho y de todo pero 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 las personas que estuvieron allí se pusieron a agitar a la muchacha o a la dama desde se pusieron a agitarla y se pusieron a acuchichear mira se pusieron a hablar pero se pusieron a agitarla cuando alguien está ebrio verdad o no está en sus cinco sentidos verdad y está un poquito pasito de copas mire y usted se pone esta noche que lo que dice fulana y que tú te pones a hablar tú te vas a poner a hablar eso sí no hay grabación era por el estilo pero la persona pues ese digamos que se deshogó verdad dijo dijo lo que tiene que decir obviamente en estado de embriaguez pero verdad yo yo no sé yo no sé yo para mí que esa persona ya no entra guapa la persona que estaba hablando mal de la fruta digo yo entiendo yo que ya no vaya guapa televisión hace tiempo amor la de por la calle a saludar hay que ser yo ni que pero yo creo que la guapa ya no entra hace tiempo creo yo no sé pero mis agentes que nos llamen aquí y nos corrijan así que eso está caliente en guapa guapa eso está que eso está que por que prende de medio maniguetazos allí con tanto bochinchi tanto chisme verdad yo no entiendo lo que está pasando y lo más que me que me causa suspicacia hay suspicacia soy tan feo hay suspicacia como aquel que da el programeo te acuerdas de uno que tenía que comprarme youtube mira este este lo que va que me causa es suspicacia oiga me bien es que en los programas de guapa no dicen absolutamente nada no tira los chistes mira atrévanse en atrévanse en a decirlo cuando empiecen ahora yo no sé si ya empezaron ya donde empiecen tienen el bochinche ok tírenlo olvídese usted que si si los van a regañar mira y estaba ante la comandín súper exclusivo y tiraba de todo así que atírense en a tírense en para que ustedes vean bueno bueno nosotros regresamos en breve señores con mucho más de aquí que te ve no se le tiene que venir más rapidito 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 con mucho más de aquí que en eso duro lucha de mire este sábado día de reyes mire hay que estar en la tradición de día de reyes como todos los años vamos a esto adelante a Que no muera y regrese la tradición del Día de Reyes, RCW Matías Entertainment presenta The New Chapter este sábado 6 de enero en las facilidades recreativas de la comunidad de Villa Criollos Incaguas. Desde las 8 de la noche, por el campeonato de la RCW, Mazo Colón con Jay Styles se enfrenta a un luchador sorpresa con Mary Gostar en su esquina. En otro evento estelar, Kendrick Alma se enfrenta a Australian Suicide, en lucha de damas, Shayla Phoenix se enfrenta a Vanela Vargas. En lucha de tres esquinas y por los campeonatos en pareja, los hermanos Bones, manejados por Matatán, se enfrentan a Vito y Godzilla contra los ex campeones Duque Dominicano y Kendrick el Escocés. Por la Copa José Connie Varelas Fernández, la cual conduce a una oportunidad a cualquiera de los títulos activos de la RCW. Por el campeonato del Caribe en un triway dance, Godric, JB Vega y el Callejero Mafia. Contaremos además con la presencia de la Mesa On Fire en vivo, la payasa Bomboncita, el ministerio luchando con el poder de Dios, Wilkinson y su orquesta. Entrada general solamente 10 dólares, menores de 11 años acompañados por un adulto, entran totalmente gratis. Te invitan, Food Rockers, el mejor hambúrguer del mundo. Cuélate café. Síguenos en nuestras páginas oficiales a través de... Hoy estamos aquí de nuevo con mucho chisme y mucho mochincha. Oye, tú sabes, ustedes saben, el tren urbano, ¿verdad? De aquí de Puerto Rico, que eso va de Sagrado Corazón a Bayamón y viceversa. Y, ¿verdad? Paradas entre medio de esos dos puntos. Óigame bien, ayer ocurrió un X problema con el tren urbano. Ayer hicieron bajarse a los pasajeros y caminar 10 minutos hasta la estación de Coupé. Aparente y alegadamente estuvo de perfectos mecánicos el tren urbano. Yo vengo... Ponme el video. Ponme el video, chucho. Ponmelo por ahí el video. Para que la gente pueda ver esto. Esto es una poca vergüenza, señores. Tanto dinero que hace ese chabón tren. Y yo no entiendo qué es esto. Para parar un momentito, para un momentito. Hacer camele a eso lo más que tú puedas, chucho. Lo más que tú puedas, acércame a eso. Mire, mire eso. Eso da grima. Mire, tú sabes lo que es gente caminando. Gente mayores, señores. No son personas chamaquitos. Gente mayor. 10 minutos por ahí arriba en ese sol. Oígame. Si se... Digo, Dios no lo quiera. Si hubiera habido una persona allí, ¿qué iban a hacer la gente del tren urbano? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando con el tren urbano? Entonces, mire eso. 10 minutos tuvieron que caminar esa gente. Mire, pero ¿y por qué? O sea, todavía no he visto nada concreto de que por qué se dañó. Sí, de perfecto mecánico. Ajá. Pero ¿por qué se dañó? Porque después, cuando llegaron allá en 10 minutos, el otro tren siguió corriendo de lo más bien. O fue ese vagón en específico que se dañó. O sea, hay que decir las cosas. Mire, y una disculpa pública, esos pasajeros. Pero, tú sabes, contra, caramba, 10 minutos estuvieron esa gente allí caminando. O sea, personas mayores, tenemos fotos y todo. Vamos a seguir con el video para que luego vean unas fotos y todo de las personas allí. Porque personas mayores, señores, vamos a ver esto, el video completo. Para que usted vea, yo aquí no miento, vea. 10 minutos, mire a la señora mayor Benito ahí, bajándose. 10 minutos ahí, esa gente caminando. Mire, pues ya, por ir para abajo, hasta la estación de Coupey. O sea, ¿qué es eso? Mira, ese edificio, déjame ver. Ese edificio, o sea, se quedaron por, más o menos por ahí, ¿por dónde? ¿Por qué? Por Río Piedra, más para acá. Mire para allá, tú sabes, 10 minutos, señores. 10 minutos tuvieron que caminar esa gente. Esto es indignante, señores. Yo verdaderamente no sé ni qué es lo que está pasando aquí en este país ahora mismo. Esto está tremendo. Esto está tremendo. Pero bueno, señores, hoy hablando de otros temas. Oye, la gente, oye, mami, son ya peleando porque le han robado el contenido. De esto de OnlyFans, se llama esto. Señoras y señores, yo verdaderamente esto. Mira, ven acá. No tenemos nada en producción ahí arriba, ¿verdad que no? No, no tenemos. Ok, también no te preocupes. Pero me pueden poner lo que son ya, ¿verdad? ¿Se puede poner eso? Muy bien. No, porque pregunto, señores, no tenemos hoy a, 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 no tenemos nada en producción ahí arriba. Así que, bueno. Mire, señores, Sonia Cortés, mire, está prendida en candela porque le han robado la cuestión esa de OnlyFans. Una cuenta ahí. Póngela ahí para leerlo. Póngela ahí para leerlo rapidito. Mira, eh, ah, mírala ahí. Muy bien. En Instagram, la gente de primera hora lo pusieron. Dice, prendía Sonia Cortés por cojo de contenido robado de su OnlyFans. Entonces, vamos a ver. Se le puede hacer que a Sonia, mira. Allá abajito, donde dice, mami Sonia, eso es el primer, se lo publicó primera hora. Hacen aproximadamente cuatro o cinco horas, no sé. Mire, entonces, allá abajito, donde le dicen lo que le gusta, dice, mami Sonia, le gustó, mami Sonia Oficial. Y a trescientos y pico personas más. O sea, parece que Sonia envió el chisme para ella para primera hora. Dice, la presentadora de televisión, Sonia Cortés, exhortó a sus seguidores a reportar una cuenta que supuestamente está cobrando por un contenido que fue robado de su página de OnlyFans. Oígame, yo todavía no entiendo esto. Parece que yo no entiendo mucho de OnlyFans, pero yo nunca voy a meter nada de eso. Eso es lo digo bien en serio. Este, no sé cómo funciona eso, pero parece que si cogen un contenido y lo repostean, parece que pueden cobrar por ello. Eso es lo que, ¿verdad? Eso es lo que puede entender, ¿verdad? Pero, verdaderamente, eso está fuera de lugar. Yo no sé, deberían ponerle como algo, qué sé yo, como un copyright, qué sé yo, no sé. Verdaderamente, ¿verdad? Como un copyright de eso. Bueno, porque imagínate, está fuerte eso. Así que, pues, Sonia Cortés está aprendiendo a la persona. Óyeme, óyeme, hablando de otras cosas. Óyeme, hablando de otras cosas. Veo a mucha gente nerviosa y nerviosos. Óyeme, que no quieren salir aquí en Kike. Mira, eso es Kike TV. Ay, Dios mío. Que no nos mencionen. Que sean tranquilitos y tranquilitas. Especialmente tranquilitos. Yo aquí, si usted, pues, hace un blooper, lo que sea, pues, se tira en vacilón, qué sé yo. No, tranquilo, no, nada malo. Ok, tranquilo. Tranquilo o tranquila. En este caso, tranquilo. Oye, sí, porque se escucha yo rumores en un canal de televisión que estaban hablando de eso. No, mira, que este es otro. Que ya, después ya no ponen en YouTube. Así que, tú sabes, pero usted tranquilo y tranquila, que eso no, no, aquí, aquí, solamente es todo un vacilo. Óyeme, hablando de canal de televisión, ponme a Emanuel Crespo en pantalla. Vamos por ahí. Mira, Emanuel, esta mañana estabas allá en hoy día. O sea que, ¿cómo es? Ah, no, hoy día no, en la mañana. Ya, ya estoy metiendo yo, blupper también yo aquí. ¿Ves qué te digo? Mira, estabas en la mañana, ya bien chévere, ¿verdad? Como tú acostumbras a estar allá en la mañana. Óigame bien. Mira, este, yo no sé qué pasa si un poco te caes. Verdaderamente no me, no me fijé muy bien. Vamos a poner este videíto, Manuelito, para ver qué te pasó allí, chico. ¿Qué estaba pasando, tú sabes? No, no entendemos. Vamos, vamos, parece que había un escalón allí. Mal puesto, tú sabes. No, no, no entiendo. Mira, tú estabas, antes de ir al video. Espérate, vale, vale, vale. Tú estabas de vacaciones por allá, por Colombia, ¿ok? Por Colombia. Oye, disfrutando por allá, estaba tomando café y disfrutando, ¿verdad? Sus, 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 sus merecidas vacaciones. Eso fue el año pasado, ahora en, digo, en diciembre, ahora. Este, ¿verdad? Que estaban viendo sus vacaciones. Así que, Manuelito, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? Mira, vamos a ver lo que pasó. Porque para ver esta mañana, no sé, parece que estaba medio confundido. Y, 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 no sé. Vamos a ver esto. Ay, me caigo. Me caí. Unos aguaceros en porciones al sur y también es aumento en las temperaturas. Voy a irme al otro lado porque eso hay peligroso. Ay, me caigo. Me caí. Unos aguaceros en porciones al sur y también es aumento en las temperaturas. Voy a irme al otro lado porque eso hay peligroso. Manuel, no te me vayas a caer, no te me vayas a caer, no te me vayas a caer, ¿verdad? Poco se cae, Manuel. Me parece que hay un escalón mal puesto ahí. Este, y, Manuel, ¿por qué se cae allí? ¿Por qué se cae? Mire, señores, este, Manuel, no te me vayas a caer, mijo. Este, y la producción, mire, pendiente a eso, ¿qué está pasando? Tú sabes. ¿Qué es lo que está pasando? Óyeme. Señoras y señores, venga acá al piso. Señoras y señores, mire, llegó sal pa' afuera. Esto queda en la carretera 119, kilómetro 9.2, barrio Camuy arriba, sector El Palomar en Camuy, Puerto Rico. Óyeme, ricos platos. El Chef Yari te espera allí, mire, con unos exquisitos platos muy, pero que muy buenos. Bueno, recuerde, sal pa' afuera, bar and grill en Camuy. Mire, esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ricos platos, ricas bebidas, ambiente familiar, mire, karaoke, etcétera, etcétera. Tienes que darte la golita por allí, por sal pa' afuera, bar and grill. Esto está bueno, 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 bueno. Búscanos en nuestras redes sociales como sal pa' afuera, bar and grill, en Facebook, Instagram y TikTok. Así que esto es algo muy importante. Así que esa gente sal pa' afuera, son riquísimos allí. Bueno, señoras y señores, aquí nuestro programa de hoy. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por su fiel sintonía. Mire, mañana tenemos más información, más chismes, más bretes, lo que a usted le gusta. Chismes aquí lo que hay. Obviamente, usted sabe cómo es esto. Estamos aquí tratando de llevar todo y sacar tiempo, porque a veces no nos da el tiempo. Pero nada, señores, mañana vamos a las 5.55 de la tarde. Pero mire, tengo una noticia más. Mañana y durante estos días, aparte del programa, mi asistente de producción, Chucho, va a estar tirando varios videos durante el día con chismecitos. ¿Está bien? Para que usted, si usted no lo ve aquí, pues mire, no se me aburra y diga onda, pero Luisito no tiró el chisme. ¿Qué pasó? No se preocupe que vamos a estar tirando de todo como en botica. Mire, nos vemos mañana a 5.55 aquí en Kike TV. Llévatelo.